La unidad es una condición para experimentar la presencia del Eterno. Parasá 26 Shemini, Segunda Liyá. Shemini. Significa octavo. Lectura de la Torah, Primera Liyá, Levítico 9, 17, 23. Levítico 9, 17. Además presentó la oblación. Tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. 9, 18. Inmuló a sí mismo el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre, que él derramó sobre todos los lados del altar. 9, 19. En cuanto a las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, el cebo que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado, 9, 20. Las puso sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. 9, 21. Aarón por su parte meció los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida ante Adonai conforme Mosé había mandado. 9, 22. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Después de haber acabado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. 9, 23. Luego Mosé y Aarón entraron en la tienda del encuentro y, cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Adonai se dejó ver de todo el pueblo. Comentario 2 Aliyah, 9, 17, 23. 9, 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz, descendió. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo. Él usó las palabras de la bendición de los sacerdotes, en hebreo Virkat Kuanim, que se encuentran en número 6, 24, 26, como está escrito. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro, y te dé paz. 9, 23. Y Mosé y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Adonai apareció a todo el pueblo. Adonai había prometido mostrar su gloria en ese día. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecía al pueblo, no vino la gloria de Adonai. En ese momento pudo haber dudado del perdón de Adonai y si realmente había cumplido con lo establecido en cuanto a cada sacrificio. También podía haber dudado si realmente valía para el puesto de gran sacerdote sobre la nación de Israel. ¿Por qué la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino sólo cuando Mosé y Aarón juntos bendijeron al pueblo? Hay dos razones por las cuales Mosé le acompañó a Aarón al lugar santo. Entraron en el tabernáculo para que Mosé le enseñara como quemar el incienso. Entraron en el tabernáculo para suplicar juntos que Adonai enviara su Shejimá, su presencia manifestada. La gloria de Adonai vino sólo cuando los dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo, juntos. Primero habían estudiado la Torah. Luego habían obedecido la Torah. Habían ofrecido los sacrificios prescritos. Pero todavía no había aparecido la gloria de Adonai. Esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de Adonai sobre nosotros es la unidad de los hermanos. El Salmo 133 destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal, como está escrito. Inematof. Cántico de ascenso gradual. De David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Germón, que desciende sobre los montes de Etción. Porque allí mandó Adonai la bendición, la vida para siempre. Tenemos varios ejemplos en las escrituras de hermanos en la carne que sirven a Adonai juntos de una manera poderosa. Mosé y Aarón, Efrayim y Menasé, Pedro y Andrés, Yaacov y Yohanan, Yaacov y Yehuda, dos de los hermanastros de Yesúa. Si Mosé y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubiera manifestado la Shejina de Adonai en ese día. Esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shejina sobre nosotros. En Yaacov 4, 1 está escrito. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Este texto nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los hermanos, son las pasiones. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones entre hermanos. En 1 Corintios 3, 3 está escrito. Porque todavía sois carnales. Pues habiéndoselos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Vemos que los celos y las contiendas son producidos por la carne, el yetzer hará. La solución para este tipo de conflictos es andar en el espíritu, alimentar el espíritu para que el fruto del espíritu pueda dominar sobre los deseos malos de la carne. 1 Corintios 13 habla del carácter del Mesías en nosotros. Allí vemos cómo el amor es la solución para los conflictos, como está escrito en los versículos 4, 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 9, 21, 23. Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mesida delante del Adón, tal como Mosé había ordenado. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Mosé y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo. A pesar de que Aarón había presentado todas las ofrendas por sí mismo y por el pueblo tal como el Eterno había mandado a Mosé, la gloria del Eterno no se manifestaba cuando él levantó sus manos y bendecía al pueblo. Entonces Mosé tomó a su hermano y lo llevó al lugar santo para estar a solas con él y con el Eterno. Luego cuando salieron los dos y juntos bendijeron al pueblo, la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo en forma de un fuego celestial que consumió los pedazos que estaban sobre el altar. Esa manifestación fue impresionante. A partir de ese momento el fuego del cielo reemplazó el fuego que había sido encendido por los hombres sobre el altar y los sacerdotes sólo tenían que mantener vivo el fuego celestial poniendo leña sobre el altar todas las mañanas. De alguna manera el Eterno quiso mostrarnos que la bendición de un hombre no era suficiente para que su gloria se manifestara. La unidad entre hermanos tenía que ser expresada de manera práctica para que esa gloria pudiera venir. Esto nos enseña que el amor y la unidad prácticos entre hermanos son una condición para la presencia del Eterno en el pueblo y en nuestras familias. Hay una íntima relación entre la unidad entre hermanos y la manifestación de la gloria del Eterno. Si realmente deseamos ver y vivir en la gloria del Eterno entre nosotros tenemos que cuidar muchísimo esta parte. Es imposible vivir en la gloria del Eterno si hay envidias, disensiones, rivalidades, habladurías, sospechas, egoísmo, falta de compasión y amor entre nosotros. Que el Eterno nos limpie de todo lo que nos divide para que podamos experimentar, ver y vivir en su gloria de manera personal y colectiva. Amén. Gracias.